Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión estraigo Pues en la presentación del equipo de esta semana, cambiamos solamente dos jugadores Iba a dejar el equipo como estaba, pero quería darle un aire diferente Aparte había una cartita por ahí que no había probado, estaba gratis, la hice Es el señor Kappa, vamos a probar a Kappa en vez de Héctor Herrera Y del lateral izquierdo para darle química a Kappa Puse a Gaia, que ya había probado a Mendy, Jordi Alba, Torreira Solo me faltaba probar este Kappa, así que para probarlo Pues lo metí por aquí, habrá que probarlo, yo creo que si es una carta top Pero pues habrá que darle su uso Ya jugué dos partidos, estos partidos ya los estoy jugando como ven ustedes Bueno, no sé si pueden notar la diferencia, pero los estoy jugando en Xbox Series En la Series S Así que vamos a los partidos Comenzamos el resumen con este rival, que tenía este equipo de la Premier Bastante bonito el equipo, nada del otro mundo Empezábamos y decirles, mis primeras experiencias son que la conexión va mil veces mejor Pero mil veces mejor la conexión No he tenido problemas de conexión esta semana, la verdad Empezaba ganando 1-0 Pero la capturadora está ganando un poquito mal Yo creo que es porque tengo que acomodarla todavía, configurarla un poco Habrá, trataré de configurarla para los siguientes partidos Luego aquí gol del rival, gol de Mbappe Luego aquí al minuto 22, aquí confirmido, tocaba para Leo Messi Leo Messi se daba la vuelta y vean el camionazo brutal al primer poste Me está gustando mucho la experiencia, pero estos primeros dos partidos No estaba jugando del todo bien porque me faltaba configurar todavía bastantes cosas Tenía por ejemplo el sprint analógico activado Lo cual hace que corras relativamente un poco más lento Entonces me estaba acostando por ahí Aún así este primer partido aplastea al rival Honestamente pues hay bastante buen nivel ahorita Porque es el mismo FIFA realmente Porque se comparte el mercado y todo de generación en generación O sea, por este FIFA Pero creo que los rivales que te encuentras Si son solamente de Next Gen Por lo que yo sé Por eso la conexión puede que vaya mejor Minuto 60, aquí me queda el rebote otra vez Cañonazo Y yo Félix anotaba ahí el gol 1-5 el partido O sea, de locos este partido La verdad le estaba dando un repaso Y a minuto 67 el rival con esta jugadita de Telles Para Hewitt Son Me anotaba el 2-5 Para decorar el marcador Pero al 89 todavía el rival tiene una más Con Fabinho ahí la recuperaba Son y Sterling Vean el cañonazo que se saca Sterling que no tiene nada de disparo Pero se saca un cañonazo Ganamos nuestro primer partido Pero la verdad el rival sí jugaba un poco mejor Tal vez merecía más Pero se va a ver El juego me va a castigar el siguiente partido Ustedes van a ver por qué El equipo es bueno Aunque por ahí tiene a Zambia Que bueno, no es el mejor lateral Pero minuto 14 Y la verdad el rival no era nada del otro mundo Era bastante sencillo de cierta manera Y empezaba yo Vean la jugada que le hice ahí Empezaba ganando 1-0 Y yo dije que va a ser un partido de trámite ¿No? Aparentemente para eso pintaba Pero nos damos cuenta Al minuto 31 Que tiene esta jugada el rival aquí Con Deepay Se quita a mi central Yo lo defendí mal ahí Honestamente saqué mal al central Y yo lo hice todo mal ese gol Pero al 52 Yo llevaba todo el partido atacando Y no podía Al 52 esta jugada Aquí un pelotazo Que dejó solo a tal No sé cómo estuvo ese pase super random Dejó solo a tal Y bueno En fin Luego aquí tiro esquina a mi favor La recupera el rival Aquí le meto cuerpo No puedo quitársela Y tira un pelotazo Que le cae a su Deepay Aquí yo hago bien la cobertura Con Gaya y con Van Dijk Manejando los dos Le meto cuerpo No se la puedo quitar Y ahí únicamente Me le paro Ahí no le metí cuerpo gente Se los juro Me paré con Gaya Penal Penal Y yo me quedé ¿Qué es esto? Ahí ya sabía que no podía remontar La verdad El partido estaba Se sentía muy mal O sea El handicap Pero vean lo que pasa en esta jugada Minuto 88 El balón le rebota Desde el subcentral Le queda solo No se que estaba haciendo mi Semedo Que estaba habilitando a ese jugador Si no hubiera sido fue el lugar O sea Este gol es el más random Que he visto en toda mi vida En toda mi vida Y con este gol Pues perdía Aún así El rival tengo que decir Que no me gustó La actitud Un poco No sé Medio tóxico Por esto Vean Si anotó tu gol O sea Sabemos que lo hacen para burlarse Pero ni siquiera es como que Sus goles hayan sido super tops Pero bueno Cada quien juega como quiere Ahora sí pues 1-1 empezamos Tengo que jugar todavía Los demás partidos Creo Estoy teniendo buenas sensaciones Pero sí Los rivales Son un poco mejores Ahorita Los que me están tocando Por lo menos Pero bueno gente También decir que ya salieron los tokens Salió mucho contenido Y doy cuña Para que lo hagan Los tokens Y varias cositas Y hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscríbanse Para si no más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima